¿Qué fue? Ustedes no querían perreo. El más carajo. Hueco. Phoenix. El ritmo se presta pa' guata. Con dos saltas, un saco y tres filles. Papeles como lo avenge el guata. Con dos saltas, un saco y tres filles. Esta noche huele a dengue el guata. Con dos saltas, un saco y tres filles. Cosas raras como el stranger. El ritmo se presta pa' guata. Pa' que los cueros se lamban. Virarte y subirte la falda. Sobarte la nalga. Yo quiero darte y en causa y a darte pa' guata. El ritmo se presta pa' guata. Dos sacos, tres tragos y dos filles. Tengo dos putas perdias de bikini mini. Recota pa' atrás. Arrebatado piel chili. No se va conmigo, no le gustan los dos. Una es de valla pero el otro es de carola. Cien mil millas por hora y en el pancheado goma. Trajeron fila y los sacos y las coronas. Y un corito sano en casa después de la una. Tención to' las coquetas. Esto es un perreo a lo B-L-A-S-S. Dice Blas Coquetas. Repórtense pa' la acción. Bienvenida a esa policía. El ritmo se presta pa' guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Papeles como lo avenge el guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Esta noche huele a dengue el guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Papeles como lo avenge el guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Cosas raras como Strangers. Tres filles y dos satas que se desacatan. Cortinas de humo, solas se arrebatan. Atrás de la plata y yo que tengo plata. También cargo el AK. Soboy suena pra acá, pra acá. La Mercedes de Aro 24 con la 23. Por la carretera voy fumando, ya no cojo estrés. Bajaron dos satas, de filles enrolamos tres. La mami chula me la piden, se la doy spray. Bum, bum, me arrebata. Esa sata, bum, bum, me arrebata. Esa sata, bum, bum, me arrebata. El ritmo se brota pa' guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Papeles como lo avenge el guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Esta noche huele a danger, guata. Con dos satas, un saco y tres filles. Papeles como lo avenge el guata. Con dos saltas, un saco y tres Philly. Cosa rara como el Tranger. Me gusta así, eh, eh, cuando se lo muevo así. Y a mí me gusta así, eh, eh, cuando se lo muevo así. Y el membro es así. ¿Qué pasa? Usted no quiere un perre. Oye, este es el árbol de manzana. Me lo buscaba que era ché. Dímelo. Puerto Rico. Dímelo, Mike Free. República Dominicana. Dímelo yo. Ok. Yo. Marisol. Que fue. Habla Rafa. Gas West, Gas West. Está 30 ahí. Dímelo yo, güey. La más cara. Mike Teredia. El rey de esa cosa, baby. Mike Teredia. El Ultra Vega. Y yo, el más cara.